¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gigantes Corporativos. Hoy quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Miguel Payares y quiero agradecer también a Adrián Varela. Él es el Vicepresidente de Marketing e Innovación de Alpura, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estamos Adrián? Bienvenido. Muy bien Miguel, ¿cómo estás? Todo muy bien. Listo para conocer un poco más de Alpura. Y si me permites, quisiera recordar nada más a la audiencia, Alpura es una empresa 100% mexicana. Pero por favor, platícame quiénes son, para aquellos que conocemos sus marcas, los consumimos, pero en datos, ¿cuántos empleados, cuántas plantas, cuántas categorías participan, qué lugar ocupan en el mercado? ¿Nos podrías dar un contexto, por favor, Adrián? Claro, con todo gusto, Miguel. Mira, nosotros tenemos 50 años en México desde nuestra fundación. Somos una empresa privada donde los principales socios son más de 300 ganaderos. Actualmente tenemos 10.000 empleados en lo que es la parte de la planta, ventas, etc. Y más de 9.000 empleados en la parte de los ranchos. Tenemos cuatro plantas, básicamente, situadas en el norte del país, en Chihuahua, en San Luis Potosí, y dos acá en la Ciudad de México. Y bueno, participamos prácticamente en todas las categorías de lácteos, Miguel. Leches, leches saborizadas, queso, crema, yogur, y recientemente, hace un año, incursionamos en bebidas vegetales. Pero realmente, nuestro propósito superior es nutrir a México por lo mejor de nuestros ranchos, y es para lo que nos levantamos todos los días, Miguel. Perfecto. Tengo entendido que ustedes están innovando, están buscando generar nuevas aportaciones para el consumidor, adaptándose también a las nuevas, los nuevos hábitos que tenemos dentro de los hogares. ¿Me podrías platicar un poco cómo están innovando? Entiendo que hay lanzamientos. ¿Cómo está el Pura en cuanto a la innovación? Pero también, ¿cómo está en este tema de lanzamientos? Mira, respecto a la innovación, es un pilar sumamente importante para el crecimiento de la compañía. Haciendo un poquito de antecedentes, en Alpura, esta nueva administración, tenemos un nuevo presidente del consejo, un nuevo director general, que es François Bollirat, y un nuevo equipo directivo, que llevamos prácticamente dos años en esta aventura. Y hemos definido en nuestro plan estratégico que innovación, obviamente, debe de jugar un papel fundamental. Por ende, también reforzamos todo el equipo de desarrollo y de innovación. Tenemos un centro de innovación de primer nivel en Cautitlán y Scali. Y la gran oportunidad que vemos, Miguel, es que cuando tú comparas el mercado o la industria de lácteos en México, comparado con Europa, con Estados Unidos, la verdad es que hay una gran oportunidad de que los lácteos entren en más hogares mexicanos, pero también en nuevos momentos de consumo. Por ejemplo, en México, a diferencia de otros países, muchas veces es más caro un litro de jugo que un litro de leche, por ejemplo. O un refresco que un yogur bebible. Entonces, la industria se quedó un poquito atrás en innovar, en realmente comunicar al consumidor todo este valor nutrimental que tienen los productos lácteos. Y es donde vemos una gran oportunidad de agregar valor al consumidor con productos saludables, nutritivos, pero que también no solamente pueda consumir a la mañana, que lo pueda consumir a mediodía, que lo pueda consumir a media tarde, en la cena, etc. Dicho esto, en los últimos dos años hemos lanzado más de 20 productos nuevos en Alcura. Le hemos metido el acelerador. Desde en categorías como leches saborizadas, que lanzamos nuestra línea de selecta sabor brownie, sabores de fresas con crema, precisamente para dar más indulgencia, pero con una base láctea, obviamente, que es bastante nutritiva. Hemos innovado en nuevos sabores de yogur, hemos también innovado en café lechero y sobre todo también hemos innovado mucho en nuestra plataforma de deslactosados, de brindar productos deslactosados hacia el consumidor, tanto en yogurts como en leches, como en cremas. 20 productos en dos años. ¿Todo esto se ha generado ahí en Coquitlán, en este centro de innovación? Totalmente, todo orgullosamente mexicano. Tenemos un equipo, la verdad, de primer mundo. Hemos crecido el equipo. Y todo, obviamente, fijándonos muy bien en las necesidades del consumidor, en realmente satisfacer una necesidad para hacer crecer las categorías, porque creemos que Alcura, nosotros, como una empresa líder en lácteos, necesitamos liderear este esfuerzo de industria y que el consumidor mexicano cada vez tenga acceso a más productos nutritivos. Entonces, todo esto parte con una investigación muy profunda del consumidor, de sus hábitos, qué está buscando a todos los niveles de edad, con todos los estilos de vida. Y, pues, obviamente, nuestros científicos en el centro de innovación nos brindan estas soluciones. ¿Cuánto vale este segmento? Por ejemplo, el área de deslactosados en México. ¿Qué está viendo Alpura también? Quisiera, esta pregunta, enfocarme al consumo, Adrián. ¿Cómo ves al consumo en México? Cantar ha dicho esta firma de investigación que está fuerte el consumo, los apoyos sociales y diversas estrategias, remesas también, el peso, en fin, han ayudado al consumo. ¿Cómo está viendo Alpura el mercado, el sector consumo? Pero también, ¿cuánto vale? ¿Cuánto está creciendo la categoría? ¿Cuándo está creciendo el segmento lácteo? ¿Cómo están también participando? Mira, lo que hemos visto es que el mercado lácteos, sobre todo, tuvo un repunte con el COVID. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos pasó en el COVID? Revalorizamos lo que son los productos nutritivos, la salud en general, ¿no? Y la salud, como el consumidor lo entiende, es, pues, no me enfermo y tengo que nutrirme y alimentarme bien. Entonces, esta revalorización del consumidor hacia la salud en general vino a beneficiar mucho a la categoría de lácteos en general y lo que ha permitido que, después de varios años, que principalmente la leche venía decreciendo, vuelve a crecer, ¿no? El valor de mercado, ese te lo voy a deber, porque nosotros hacemos unas estimaciones internas con diferente información confidencial que tenemos, pero lo que sí te puedo decir es que es un mercado que está creciendo. Ahora, también, y eso es por el consumo, digamos, de leches, ¿no? En general, la parte culinaria, no todo lo que son mantequillas, cremas, leche evaporada, también tuve un repunte. ¿Por qué? Porque el COVID nos hizo quedar en casa y nos hizo cocinar más. Y muchos aprendimos que, a mí en lo personal, que hasta el agua se me quemaba, pues, aprendes a cocinar, aunque sea algo sencillo, ¿no? Entonces, empezó a incrementar también ese consumo y esos hábitos se quedaron en el consumidor. Y, por otro lado, ya al final de la pandemia, mantuvimos este auge y las categorías que sufrieron durante la pandemia son todas estas categorías que le llamamos son de go, ¿no? Lo que no sube es fuera de casa, obviamente por la movilidad, principalmente las leches saborizadas pequeñas o los yogurts bebibles. Y lo que estamos viendo a raíz de que empezó la movilidad, pues, han tenido repuntes muy, muy, muy importantes. Ya están llegando a los niveles prepandemia. Entonces, la verdad es que ahorita te puedo decir que la categoría está en un momento muy sano para este crecimiento. Y respecto a la parte económica, por supuesto, ¿no? Digo, estamos en una situación con vientos a favor en la parte económica como la llegada de remesas que generan mucho más flujo y mucho más comercio en México, pero también vientos en contra, ¿no? Como el tema de la inflación y de la situación macroeconómica. Algo que tiene en general la categoría de lácteos es que hacer un producto de nutrición que realmente el ama de casa, el consumidor, es algo por lo que se alimente, se nutre. Ante una probable crisis económica se ve mucho menos afectada que otras categorías. Porque en su priorización de gasto, pues, obviamente, somos un esencial. Y el consumidor dice, ok, sí, estoy apretado ahorita, a lo mejor, pero no voy a sacrificar la nutrición de mi familia, no voy a utilizar la nutrición de mi salud, ¿no? Y sacrificaré otro tipo de consumos de otras categorías o de esparcimiento, etc. Entonces, si bien sí es una presión, obviamente, como cualquier otra categoría de consumo, sí te puedo decir que tenemos esa gran ventaja y esa gran responsabilidad, obviamente, como industria, en particular, al cura, de seguir nutriendo y brindando los mejores productos que nutren a la población. Totalmente, son un producto esencial, un producto que creo que todos tenemos en los hogares. Me dejas ahí solo una duda, me dices, ¿está creciendo este mercado? Quisiera nada más retomar este punto. ¿Se puede saber si está doble dígito, si está doble dígito medio, bajo o un dígito? En consumo, en consumo, dependiendo de la categoría, porque puedo decir que estamos creciendo la categoría, no al cura, al cura estamos ganando participación del mercado, pero la categoría está creciendo a un dígito, básicamente, a un dígito medio y eso es muy alentador, ¿no? Porque, por tanto, en esta situación, tú lo que ves en consumo es que muchas categorías crecen solamente en valor, ¿no? No tanto en consumo y estas categorías débil y en general estamos creciendo en consumo, también en volumen. Una buena señal porque, permíteme nada más explicar tal vez a la audiencia, cuando son categorías que ya son tan grandes, tan desarrolladas, que una parte como lácteos que ya todos consumimos, normalmente se estabiliza el consumo y por eso un crecimiento ya a dígito, de un dígito pero medio, quiere decir que la categoría está teniendo un dinamismo, no está tan estable, no está en el cero, en unos por ciento, sino que está teniendo un crecimiento mayor a lo normal, a lo tradicional, por ser ya una categoría madura. Quisiera ahora pasar, ¿cuánto tomamos, Adrián, los mexicanos en estos productos deslactosados, en estas nuevas categorías? Permíteme también preguntarte, tú me dirás qué se puede saber y qué no, entiendo que son empresa privada, pero de su portafolio, no sé si en ventas o en opciones o cómo lo puedas compartir, ¿cuánto representan estas opciones deslactosadas o nuevas categorías actualmente? ¿Cómo estaban hace 10 años? ¿Cómo están actualmente? y después pasamos a otro tema, pero también, no sólo cuánto gastamos ya los mexicanos en este tipo de productos, sino también cómo están estos precios de estos productos frente a los otros. Hay algunos ajustes, están previendo algunos temas de precios. ¿Cómo ven también estos indicadores? Mira, te contesto por partes y te voy a dar datos públicos de la industria. El segmento deslactosado en los últimos cinco años es lo que ha impulsado mucho crecimiento de la categoría. Yo te puedo decir hoy que en leches, por ejemplo, ya es el segundo segmento más grande de consumo en México y en otras categorías es un poco menor pero con crecimientos bastante agresivos. ¿Qué sucede con la parte de deslactosados? Una de las principales barreras de consumo de lácteos en general conforme vamos creciendo es, híjole, es que me cae pesada, ya no me siento tan bien como cuando era joven tal vez y precisamente se da por el tema de la lactosa de los lácteos. Entonces, nosotros lo que logramos en Alpura es si deslactosado las categorías llamémoslo así pero manteniendo un sabor muy superior. Entonces, al consumidor le estamos orientando esta opción y por otro sentido es que este consumo de productos deslactosados se está dando cada vez en población más joven. O sea, tú hace 10 años el producto deslactosado empezaba a consumir el consumidor arriba de los 40 por ahí y ahorita ya generaciones más jóvenes arriba de los 20 ya están empezando a consumir deslactosados. Entonces, con eso lo que quiero decir es que el segmento deslactosado en general es muy importante para hacer crecer la categoría otra vez, para que el consumidor tenga opciones nutritivas en su refrigerador o en su bolsa cuando sale a trabajar o a la escuela. Entonces, eso es a grandes rasgos el tema de deslactosado. ¿Cómo vemos la parte de precios o de presiones inflacionarias? La verdad es que realmente está pues no te puedo decir al día a día pero sí estar muy cercanos en el corto plazo a las proyecciones que tenemos. Ahora yo te puedo decir no tenemos ninguna decisión tomada ni de subir precios ni de bajar precios ni de mantenernos porque realmente se nos van moviendo mucho las variables económicas. tanto en la inflación de los ranchos de producir la leche como tanto en la inflación de tomar esta leche de los ranchos y transformarla en los productos que tú y yo conocemos. Entonces, si es una industria que tiene presiones inflacionarias la respuesta es sí. En la parte de los ranchos obviamente toda la parte que es maíz lo que son toda la parte de agricultura de fertilizantes principalmente pues obviamente inciden en los costos de producción de la leche en los ranchos y digamos que del lado ya de transformación pues bueno lo que todo mundo creo que casi todas las compañías de productos de consumo sufrimos tipos de cambio materias primas energía etc. es la categoría la segunda categoría más grande ya son deslactosados la primera es leche entera entiendo que sería así entonces estas dos representan que el 50% de las ventas no estas dos para la categoría representan aproximadamente el 75% para darte un número cerrado 75% de la categoría de lácteos viene por leche entera y leche deslactosada Adrián además de estos datos que me das además de toda esta visión también del tema inflacionario quisiera cerrar la entrevista sobre las inversiones sobre la innovación que viene de parte de Alpura como está viendo la competencia en el mercado cuáles son los focos que tendrá en los próximos meses años hacia dónde está y permíteme agregar un punto sé que son varios pero te lo dejo sobre el tintero sustentabilidad que están pensando también sobre este tema y que están haciendo en este tema aquí en México mira te platico respecto a que viene hacia el futuro en innovación en Alpura pues bueno pueden esperar muchísimas más sorpresas y nosotros cuando vemos innovación realmente obviamente pues sí la competencia es un contexto ¿no? y respeto muchísimo a mis competidores y gracias a Dios tengo competidores tan fuertes y tan profesionales porque eso nos hace crecer como industria pero realmente nos fijamos en el consumidor o sea porque cuando tú nada más estás volteando oye ¿qué hace? la empresa de enfrente que los dos pasemos más o menos lo mismo se pierden grandes oportunidades Miguel y ahora lo que te platicaba y creo que la categoría de lácteos para el futuro y alcanzar ese nivel de desarrollo que tienen en otros países realmente tenemos que poner al consumidor en el centro es decir oye si yo soy un consumidor y tengo este momento de consumo mira yo normalmente en la tarde me gusta pues alguna este algún alimento o algún snack o algo este ya sea que estoy trabajando o estoy en un momento de entretenimiento bueno entender muy bien esos momentos de consumo y ver cuáles son sus necesidades y desde una perspectiva de lácteos ¿cómo podemos ayudar a solucionar ese momento de consumo? creo que tenemos un gran reto como industria e insisto y una gran responsabilidad como industria tanto mis competidores como nosotros como en el Pura de brindar esas nuevas soluciones nutritivas al consumidor para todas las edades y olvidé el último punto perdón Miguel la innovación inversiones te preguntaba competencia el tema sustentabilidad sustentabilidad mira en sustentabilidad de hecho acabamos de crear todo un departamento de sustentabilidad si tenemos obviamente acciones te puedo platicar por ejemplo nuestro macro series tiene una cámara fría que no utiliza agua es una tecnología totalmente este nueva eso es por darte simplemente un pequeño ejemplo pero lo que te puedo decir es que estamos trabajando duramente en la estrategia de sustentabilidad de otro le llamamos 2.0 creemos también que es un pilar fundamental y más obviamente si no es un producto que venimos del campo pues por mayor razón entonces también no quiero develar sorpresas porque el equipo de sustentabilidad me va a pegar de que ando hablando ya de información en entrevistas antes de tiempo pero pueden esperar también en el futuro un gran hito de alcura en ese sentido para este año podemos esperarlo Adrián digamos yo me comprometo contigo que va a ser el primero que se va a enterar cuando sea cuando sea el momento el anuncio perfecto pues por ahora acaban de crear esta área de sustentabilidad pero bueno ya hacen todas estas actividades que nos comentas y ya están desarrollándose y además pues su prioridad también será esforzarse en estos temas pues Adrián Varela te agradezco muchísimo vicepresidente de marketing e innovación de Alpura una empresa que hace más de 50 años ya tiene presencia aquí en el país una de las marcas una de las 10 marcas más consumidas además me das este panorama de momentos de consumo lo que están haciendo en innovación como esta categoría de deslactosados está creciendo como también el tema de salud del entorno global y local está pues influyendo dentro de todo esto creo que nos das un muy buen panorama de lo que está pasando no solo con Alpura con la categoría con este sector que es importante para México no sé si quisieras agregar algo más Adrián no nada más agradecerte Miguel y este y realmente en Alpura reforzamos nuestro propósito superior nosotros queremos nutrir a México por lo mejor nuestros ranchos es para lo que nos levantamos todos los días es lo que nos apasiona hacer y realmente es un gran momento para la industria Miguel no solamente para Alpura sino para la industria porque con todas las tendencias que vemos de consumidor con las oportunidades que vemos con la fortaleza tanto de Alpura como de las de las compañías que también están en que es lindo poder saber que podemos este podemos nutrir cada vez más a México nutrir a México excelente pues Adrián ha sido un gusto gracias por tu tiempo por estas cifras y por todo este contexto amigos con esto también llegamos al final de esta transmisión gigantes corporativos les agradezco que nos hayan acompañado por favor con el número uno cinco y diez coloquen uno si estuvieron presentes cinco si llegaron a compartir esta transmisión o con el número diez si interactuaron de alguna manera cuídense que tengan muy buen día y hasta la próxima nos vemos en la próxima emisión de gigantes corporativos hasta luego